Pertenecemos al reino, al reino de loura Fuimos apartados por su misericordia Es tu sacrificio que nos entraba a tu trono celestial Y todos creemos que tú regresarás O que tú regresarás Esperamos al rey de gloria Esperamos al rey de gloria Esperamos al rey de gloria Que sobre todo es, y todo es poder Es tu sacrificio que nos da entrada a tu trono celestial Y todos creemos que tú regresarás O que tú regresarás Esperamos al rey de gloria 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 Hoy sobre todo es, y todo es poder Es el amor que tú nos diste Amor al parecer Esperamos tu llegada Oh, ven Y es el amor que tú nos diste Amor al parecer Esperamos tu llegada Amor al rey de gloria Esperamos al rey de gloria Al rey de gloria Amor al rey de gloria Esperamos al rey de gloria Amor 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 al rey de gloria Él sobre todo es, y todo es por Él Por Él, por Él Por Él, por Él